Y la construcción en Argentina de un túnel que va a verter desechos de más de 6 millones de personas genera preocupación en la población de Colonia. La diputada del Partido Colorado y candidata a Intendencia de Colonia, Nibia Reyes, presentó tres pedidos de informes porque los desechos llegarán a pocos kilómetros de las costas de ese departamento y se quiere saber los perjuicios ambientales que puede causar a Uruguay justamente todos estos desechos y esta construcción que será en Argentina. Y justamente recibimos a Nibia Reyes aquí en Estudios. Buenos días, gracias. Muy buenos días, un gusto estar compartiendo unos minutos con ustedes. Bien, Nibia, esta obra lleva más de 11 años. Estos, decíamos, perjuicios no se interpretaron antes que podían suceder. ¿Cuál es la diferencia de lo que pasa ahora? Bueno, en realidad nosotros tomamos conocimiento, en el departamento de Colonia tomamos conocimiento recién ahora de la obra. Si bien es una obra que hace 11 años que está en construcción y es una obra de 12 kilómetros, que ya llevan construido 10, pero va a desembocar a 37 kilómetros de las costas del departamento de Colonia. Por tanto, entendimos que lo primero que teníamos que hacer era pedir información oficial, por eso de ahí a los pedidos de informes que cursamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al recientemente creado Ministerio de Ambiente y a Cancillería. Hasta donde sabemos que hemos ido también analizando un poco lo de la prensa. En su momento no se pusieron reparos a esta obra. En forma inmediata el que me contestó ante el pedido de informes fue el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, con quien me reuní y él previamente ya se había reunido también con el Canciller de la República, con quien se pusieron de acuerdo y establecieron una comisión de seguimiento que está analizando los informes de esa época. Es un gigantesco colector, ¿qué es la obra? Es un túnel subacuático en el cual se traslada los desechos cloacales de 6 millones de bonaerenses y también desechos industriales. ¿Eso es diariamente? Diariamente, son 2.300.000 metros cúbicos y bueno, nosotros queremos obtener esa información oficial. Nosotros no estamos cuestionando nada, simplemente lo primero que tenemos que hacer es saber en qué consiste, saber también cuál fue la actuación en todos estos años del gobierno uruguayo con respecto a este tema, si ha estado realizando un seguimiento, en qué ha consistido. Bueno, sobre eso, el que ustedes enteraran recién ahora, ¿responde a que nunca pidieron la información o que el gobierno se trabajó con secretismo esta obra? No, 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 no es que nunca pedimos la información, es que recién ahora tomamos conocimiento con el tema de esta obra. Todos estos años nosotros estábamos absolutamente desinformados de lo que estaba pasando, evidentemente se manejó al más alto nivel de gobierno, pero nunca se le informó a ninguna autoridad del departamento de Colonia. Digo, yo no es que estoy ahora como diputada, estuve en el periodo pasado y en ningún momento ningún integrante del gobierno nos informó con respecto al avance de esta obra y en lo que consistía, ¿no? En esa conversación con Peña y lo que él le trasladó sobre la reunión que era que ha tenido con Bustillo, ¿cuánta información se está manejando en el primer nivel de gobierno sobre esta obra? Bueno, lo que pasa es que todo fue muy rápido, el Ministro Peña me respondió de forma inmediata, entonces en estos momentos se está buscando la información de los informes técnicos de la época, hay informes técnicos que no ponían objeciones por parte, informes técnicos por parte de Uruguay que no ponían objeciones a esta obra y acá tenemos que ser bien sinceros, digo, la obra ya está muy avanzada en un 80% prácticamente de lo que es la ejecución, acá lo que nosotros queremos también es hacer hincapié en los controles ambientales que se tienen que hacer y que también en esos controles participe Uruguay, ¿no? Porque, digo, también tenemos información de algún aporte que ha hecho, por ejemplo, el doctor González Lapeire que, bueno, que también manifiestan que el tratamiento previo a que desemboque en el río es de una complejidad mínima, ¿no? Yo le iba a preguntar si eran aguas con tratamiento o sin tratamiento. Son aguas con tratamiento, pero un tratamiento de complejidad mínima, el Banco Mundial fue que financió esto, primero dio 840 millones de dólares, un préstamo, después también lo ampliaron, pero bueno, fue con un tratamiento mínimo que está en Doxul, en la zona de Avellaneda, y ahí prácticamente lo que hace es que se filtra a lo sólido, pero, digo, nosotros también nos preocupa, nos preocupa y por eso nos estamos ocupando, digo, todo lo que no es sólido, digo, también hay efluentes industriales de miles de empresas que están localizadas en Buenos Aires. ¿Qué trabajo se está haciendo desde la CARF, la Comisión Administradora del Río de la Plata? Bueno, en primer momento lo primero que hice fue contactarme con la máxima autoridad que recientemente justo asumió también el Ministro Peña, y entiendo que desde el Ministerio se tiene que articular junto con Cancillería, como ya lo hizo, y también con la CARF. Dentro de la CARF tenemos un coloniense, que bueno, todavía no ha asumido, porque está en campaña electoral, que es uno de los candidatos del Partido Nacional, Ricardo Planchón, pero que ya está designado en ese cargo por el Intendente, y bueno, en el día de mañana también voy a estar en Colonia, y bueno, vamos a estar hablando, porque digo, realmente es preocupante la falta de información que se ha tenido hasta ahora, y nosotros no queremos ser alarmistas, pero sí queremos un poco prevenir las consecuencias que se puedan llegar a tener. Entonces digo, en eso estamos trabajando, y bueno, ni bien tomé contacto con este tema, en forma inmediata activé lo que le corresponde a un diputado, que es hacer pedidos de informe para obtener información oficial precisamente. ¿Y qué pretenden hacer con esa información? Porque ya mencionaste que la obra está avanzada en 80%, o sea, una vuelta atrás no hay. ¿Qué se podría modificar? Vuelta atrás no hay, pero sí que existan los controles que tienen que existir, y que Uruguay participe también en esos monitoreos. Me parece que es fundamental, porque en realidad esto desemboca en aguas compartidas. Entonces digo, es clave que nuestro país esté activamente controlando esto, y bueno, y también que se haga un análisis de toda la información que hay hasta ahora, y bueno, y ver si hay la posibilidad también de mejorar en algo los efluentes, ¿no? Pero digo, sin duda que es un tema que es muy importante, digo, muy importante, y que tenemos que pedir información y hacer estudios en profundidad con respecto a... O sea, recién decías que no se habían enterado hasta ahora, ¿cómo se enteraron? Yo me enteré por la prensa, por un medio de prensa del Departamento de Colonia, después esto se repicó a nivel nacional, lógicamente. Yo estoy desde el año 2000 ocupando cargos electivos, fui a edil departamental desde el año 2000 al 2015, y bueno, y después dos periodos, este es mi segundo periodo diputada, y nunca como autoridad, ni a nivel departamental ni a nivel nacional, nadie nos informó. Digo, y no es que estemos en contacto con las autoridades, porque estamos en contacto con todos los ministros, hemos estado en contacto, ministros de Transporte, ministros de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, incluso ningún intendente tampoco de los que han estado en todo este periodo ha estado tratando este tema porque no teníamos información en el departamento. Digo, llama la atención el silencio que se mantuvo por parte de los gobiernos uruguayos que han estado desde los gobiernos nacionales desde el 2009 hasta ahora, ¿no? Porque digo, esto realmente... O sea, que es un medio que se enteró por Argentina, evidentemente. Sí, digo, viste que en el departamento de Colonia tenemos mucho contacto con los medios argentinos, y bueno, y es un medio de la ciudad Carmelo, Carmelo Portal, me enteré a través de ellos, que bueno, siempre están haciendo un seguimiento también de la información de los medios argentinos, no solo de uruguayos, y ahí surgió, y bueno, y después se amplificó, ¿no?, a los medios nacionales. Pero digo, fue hace pocos días también, fue todo muy vertiginoso, y bueno, estamos en la lucha. Lo que dice el embajador Carlos Orlando es que desde 2009 no se preguntó nada y hay una omisión de Uruguay bastante importante, dijo él. Bueno, yo creo que sí, el propio subsecretario del Ministerio de Vivienda, Rux, manifestó que en todo ese tiempo no habían pedido ningún tipo de información, o sea, sabían que estaba la obra, sabían que la obra avanzaba, pero nadie preguntaba nada. Entonces, digo, me parece que es claro la omisión de gobiernos anteriores en cuanto al seguimiento del tema y a la preocupación que deberían haber manifestado, tanto a nivel ministerial como a nivel de la CARPS, y también, ¿por qué no?, a nivel de presidencia de la República. La reunión que usted dijo que tuvo el Ministro de Medio Ambiente Peña con el Canciller, en la que se diría, ¿tomó el tema como para plantearlo a la Argentina o para la agenda de relaciones con nuestros vecinos? Yo con Peña me reuní el miércoles de la semana pasada, él se había reunido con Bustillo el martes, y bueno, lo primero, la primera medida que tomaron fue hacer esta comisión de seguimiento conformada por técnicos de los dos ministerios para analizar la situación. Yo creo que antes de tomar medidas, primero tenemos que tomar conocimiento de dónde estamos parados, de cuál es la situación, de cómo son los informes previos, cómo fue el accionario de Uruguay, pero a mí sobre todo lo que más quiero hacer hincapié es, la obra ya no se puede parar, porque está muy avanzada, eso está claro, pero sí la participación que se tenga activa de parte de Uruguay en lo que es el seguimiento y el control de toda la parte medioambiental. Eso es clave porque estamos a 37 kilómetros de las costas de Colombia. ¿Cómo podría impactar en Colombia? En un escenario negativo, digamos. No, bueno, primero, lo que primero tenemos que hacer es diagnosticar qué tipo de escenario tenemos, porque tampoco a nosotros nos gusta crear alarma en la población. Acá no es que ya estemos seguros de que se va a contaminar por el solo hecho de estar a 37 kilómetros. Acá lo que sí tenemos certezas es que hay una obra que va a desembocar los influentes cloacales e industriales a 37 kilómetros de la costa de Colombia. Bueno, tenemos que determinar cuál es la situación y fundamentalmente cuál es el impacto y fundamentalmente que el gobierno uruguayo tenga una activa participación en los controles. Supongo que dependerá mucho de las corrientes porque, de hecho, desemboca más cerca de la costa argentina que de la uruguaya. Sí, desemboca de las corrientes y del nivel de oxigenación del río de la Plata. Hay una cantidad de cosas, pero, digo, incluso, digo, no solo hay que estudiar los informes previos, también el actual gobierno, que es otro, también puede disponer que técnicos de su confianza puedan realizar informes actuales, ¿no? Bien. Nivea, te cambio de tema y hablemos de la candidatura a las elecciones en Colonia, cómo viene la campaña, uno de los candidatos es Carlos Moreira, fuiste muy dura, dijiste que cuestionaste el amiguismo y el clientelismo durante su gestión. Sí, porque existe, no lo digo yo, lo dice el informe del Tribunal de Cuentas de la República de febrero de este año, donde marca claramente que en la Intendencia de Colonia se alejan, están alejados de las buenas prácticas de la administración y, bueno, y en forma arbitraria le dan complementos de sueldo a algún funcionario, le dan pagos de insalubre a alguien que no le compete porque está en otra área que no lo tiene que cobrar, lo mismo con las horas extras. Digo, hay una cantidad de designaciones de cargos por fuera del presupuesto, contrataciones en forma directa, digo, eso es claro y yo creo que nadie lo puede cuestionar porque no solo lo dice el Tribunal de Cuentas, sino que la ciudadanía en un departamento tan chico como Colonia, con ciudades pequeñas, todos sabemos lo que pasa. Sin embargo, lo siguen eligiendo. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima elección. Las urnas... Falta poco, sí. Falta poco, digo, hay que ver, lo seguían eligiendo hasta la última elección pasada, vamos a ver ahora... Y las encuestas le dan bien. Claro, mira, con respecto a las encuestas, por ejemplo, hay una encuesta de opción que dice que el Partido Nacional tiene 42%, el Frente Amplio 36 y el Partido Colorado. Pero esa encuesta, aparte de la encuesta... ¿El Partido Colorado cuánto tiene? El Partido Colorado tiene 8, pero esa encuesta, por ejemplo, parte de la encuesta se hizo en julio y yo ni había alargado la candidatura, la gente ni sabía que yo iba a ser candidata a intendente y no conocía las propuestas tampoco. Entonces, digo, se están dando a conocer encuestas... Ustedes saben bien que la encuesta es una foto de un momento. Bueno, en ese momento nosotros no estábamos en la foto porque la gente ni sabía que íbamos a ser candidato. Entonces, realmente... Y yo creo que... Si me iba por las encuestas no me hubiera ni presentado en la interna... Y por la población de Colonia, todo lo que estás diciendo, más los audios, ¿te parece que le afectaron a la imagen de Carlos Modella? O hay vínculo con la gente. No, yo creo que, bueno, los audios... Yo no voy a dar mi punto de vista en la parte íntima de los audios porque eso yo la parte íntima de las personas la respeto. Sí, bueno, cuestiono los procederes en la administración que queda claro, ¿no? Que dan cosas a cambio de... Las pasantías. Eso, digo, eso es lo que yo cuestiono. Pero sin duda que está afectado la imagen porque, digo, la imagen que se tenía del intendente era otra, ¿no? Y, lógicamente, con el contenido de esos audios, cualquier persona se ve afectada la imagen. Hay que ver qué tanto. La urna dirá qué tanto, pero que ante un problema de esa magnitud te afecta, te afecta, sin duda. No sé en qué grado y, bueno, y se sabrá el 27 en qué grado lo afectó. ¿No hubo propuesta en Colonia para replicar la coalición en la fórmula departamental, como sucedió acá en Montedeo? Porque en algunos lugares del interior habían apuntado como que en algún momento sí, pero algunos candidatos se mostraban en contra. ¿Qué pasó en Colonia? Bueno, en Colonia siempre quedó muy claro que el Partido Colorado iba a tener candidatos propios. No estaban definidos los candidatos, eso se definió después en la convención. ¿Eso para desmarcarse de Moreira? De hecho, no, porque, digo, mirá, nosotros en la interna, yo fui bien clara que ni vía raíz diputada, había dos personas que iban por la candidatura a la intendencia y después se bajaron. Y, bueno, yo también tengo una responsabilidad como diputada del departamento ante el partido y asumí el desafío. Y realmente, digo, todo el mundo sabe que yo quiero ser intendente de Colonia. Yo rechacé cargos en el Poder Ejecutivo, en este gobierno. ¿Qué cargos? Subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que me lo habían ofrecido en el mes de diciembre. Y, bueno, se llegó a hablar en algún momento también dentro de la interna el cargo del Ministerio de Ambiente. Dentro de la interna... ¿De qué baile se salvó, eh? De Ciudadanos. ¿Y saben por qué no? Ustedes porque no me conocen, pero los que me están escuchando de Colonia ahora sí. Y yo tengo ese objetivo de que quiero sacar adelante al departamento de Colonia. Y si yo voy a un cargo ejecutivo, a mí me aleja del territorio, me aleja de estar en contacto con los vecinos, yo no me voy a enterar cuáles son los problemas y mucho menos voy a trabajar para las soluciones. Entonces, yo no estoy en esto ni por poder ni por plata. Yo sé que un cargo a nivel del ejecutivo capaz que me daba un despegue político, te da otro protagonismo y te da otro poder. Pero yo no estoy en esto por eso. Yo estoy en esto porque quiero sacar a mi departamento adelante. Y yo no sé si será ahora o será en otra oportunidad. Pero sé que la ciudadanía nos va a acompañar porque saben lo que es el trabajo nuestro, el trabajo de estar permanentemente en cada rincón del departamento durante los cinco años. Digo, no somos políticos golondrinas que aparecemos seis meses antes de la elección. Y realmente dejamos todo por esa posibilidad. Así que en esta campaña que el Partido Colorado viene menguado en Colonia, como usted mismo dijo, lo que dicen las encuestas y no está entre los favoritos, es una apuesta suya a marcar y seguir para que en algún momento llenar la posibilidad de ser la intendenta. Bueno, mirá, lo de la encuesta, ya te digo, es relativo porque esa encuesta, la foto la sacaron cuando todavía la gente no sabía que nosotros éramos candidatos. Hay una realidad, estamos recibiendo apoyos y esto no es solamente decirlo por quedar bien, digo, es la realidad, refleja la realidad. Gente de todos los partidos que ve que nosotros somos una opción, que hemos tenido en estos 15 años del departamental y en estos dos periodos de diputada una forma de trabajar por el departamento muy proactiva. La gente se siente identificada con nuestro trabajo y estamos recibiendo mucho respaldo. Yo creo que estamos muy lejos del 8%, que estamos mucho más. Y hay medios de prensa que dicen que se define entre Moreira, Mota del Frente Amplio y yo, y de hecho están queriendo hacer debates entre los tres, que somos los tres que tenemos chance. Lamentablemente, Moreira no acepta debates. Me hubiera encantado, realmente, para marcar dos estilos diferentes de departamento y dos formas distintas de hacer las cosas. ¿Tampoco está dando notas en su departamento tampoco? Perdón. Porque acá no está brindando notas, entrevistas. Hablaba recién que no quería debatir. ¿En el departamento, en Colonia, sí está dando entrevistas? Sí, sí, sí. En el departamento de Colonia da notas, pero no acepta debates. Y bueno, esa es una de las contras que tenemos. Nos encantaría debatir con todos. Yo creo que incluso, yo le decía al medio que me invitó, no solo los tres que tenemos chance, estaría bueno que estén todos debatiendo para que la ciudadanía pueda acceder a lo que todos queremos hacer, porque a veces el que tiene menos recursos, menos chance, no tiene tanta facilidad de llegarle a la gente. ¿Cuántos candidatos en total hay? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Candidatos a intendente en total hay en Colonia? El Partido Nacional tiene tres, el Partido Colorado tiene dos y el Frente Ambro tiene dos. Cabildo, abierto, está dentro del Partido Nacional. Por eso que hay muchos cabildantes que no están apoyando. ¿Y los partidos chicos tienen candidatos? No. Ninguno. Recién marcaba algunas diferencias con la gestión de Moreira vinculadas al amiguismo, clientelismo, como lo voy a señalar en otros medios. ¿Cuáles entienden que son los principales problemas que tiene Colonia que les gustaría atender? Bueno, sin duda que nuestros ejes programáticos, uno está basado precisamente en lo que es la creación de fuentes laborales. Como ustedes saben, el impacto del COVID en Colonia fue el departamento que más impactó porque tenemos una cantidad de puestos de trabajo que están muy relacionados con el turismo y nosotros el turismo somos argentinos dependientes y el panorama venía complicado por el cambio que teníamos con Argentina y realmente esto fue, la verdad que fue lapidario. Primero eso, después brindar servicios de calidad porque la Intendencia no está brindando servicios de calidad. Una reorganización administrativa sin duda con disminuir a la mitad la cantidad de los cargos de confianza, hacer una reestructura de organigrama sin duda, simplificarlo porque hay muchos puestos que están duplicados, hay secretarios y diputados de un área que están cumpliendo la misma función y que cobran por separado. Y bueno, todo lo que son propuestas de turismo, propuestas en las distintas áreas y una propuesta como colorados y vallistas con mucha impronta también en el área social. Bien, a veces has hablado mucho sobre reglamentar la ley de protección de personas con discapacidad y la cantidad de población que tiene en Colonia, ¿eso es parte también de tu programa? No, sin duda. Nosotros, hay dos cosas que tenemos marcados, que la ayuda a los jubilados, que todos hablan pero que nadie propone cosas concretas, y a los discapacitados también. Como ustedes saben, hay una ley que establece que el 4% de las vacantes tiene que ser cubiertas con personas con discapacidad. La Intendencia de Colonia desde el año 2011 está incumpliendo esto. Se incumple en la mayoría de los lugares, ¿no? Sí, sí, bueno, pero yo tengo que hacer hincapié en la Intendencia. Pero ahí, por ejemplo, ¿se llega a qué porcentaje? No, no, nada. ¿Cero por ciento? Desde el 2011 son mínimos porque, ¿qué pasa? La Intendencia toma como las pasantías, como... Las famosas pasantías. Las famosas pasantías como porcentaje de discapacitados que no está incluido. Entonces, realmente desde el 2011 es mínimo, menos del 1%. Y lo hemos reclamado. ¿Quiere llegar al 4% que establece la ley? Lo hemos reclamado en todo el país. Lo hemos reclamado el año pasado, lo volví a reclamar este año. La Administración Central a las Intendencias, son 3 o 4 Intendencias que cumplen nada más. Y bueno, lo mismo que el transporte gratuito en el departamento, porque digo, al existir tantas ciudades es muy común que los discapacitados se trasladen de una ciudad a otra para recibir asistencia en los centros de discapacitados, para poder capacitarse, para poder interactuar también con personas que tienen la misma problemática. Lo mismo que los jubilados. Los jubilados somos los únicos que presentamos propuestas. Hay 7.124 jubilados que cobran la mínima, las pensiones mínimas y las jubilaciones mínimas. Le vamos a hacer un 50% de descuento a la contribución inmobiliaria. También van a tener transporte gratuito urbano, sábado, domingos y feriados, y de lunes a viernes gratuito. Esto se hace en otras partes del país y realmente son cosas financiables. El ex Intendente Moreira se jacta y se vanagloria de que tiene 1.000 millones de pesos en el banco. Nosotros no vamos a hacer una Intendencia, una Administración que cobre impuestos para tener la plata en el banco. Entonces, si tenemos 1.000 millones de pesos, perfectamente le podemos descontar el 50% a los jubilados que cobran la mínima, que equivale a 30 millones de pesos. O sea, cada propuesta de la que nosotros hacemos son absolutamente financiables. Lo mismo que cuando vamos a crear fuentes laborales, estamos con proyectos que ya tienen experiencia y buenos resultados, como lo que son los fondos rotatorios, como lo son las incubadoras de empresa, como lo es la marca Colonia. Estamos luchando mucho por la marca Colonia. Ustedes saben bien que los productos de Colonia se destacan por la calidad. Bueno, vamos a ponerle un sello de calidad, una denominación de origen, que le dé valor agregado a esos productos. A su vez también, cuando una zona se destaca por tener una marca propia y por tener una denominación de origen, atrae inversores no solo de nuestro país, sino también del exterior. Entonces, estamos también promoviendo proyectos que capaz que no son los comunes en un programa de gobierno departamental, que son un proyecto más despegado. En el mes de noviembre se va a estar concurriendo a Italia para poder tener contacto con gente que está en esto, que ya lo hizo en la zona de Parma. Va Jorge Sanguinetti, hijo, el hijo del negro Sanguinetti, que era un proyecto de él y que lo invité a trabajarlo juntos. O sea, realmente estamos haciendo cosas, cosas serias y cosas que dan resultado. Lo mismo que establecer mercados agrícolas en el departamento de Colonia o que hacer desde la oficina de promoción y desarrollo implementar un shopping virtual para vender los productos de Colonia. Son cosas que no se plantean en los programas departamentales de gobierno, pero nosotros, bueno, estamos marcando la diferencia. Bien, hablabas recién del turismo, de lo que se afectó a ese departamento, porque son dependientes de Argentina. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Qué perspectivas tienen para lo que viene? Lo otro es, hay mucho interés de argentinos de venirse a instalar a Uruguay. ¿Colonia es uno de los lugares elegidos? Con respecto a cómo afectó el turismo, para que tengan una idea, la semana pasada estuve reunida con los gastronómicos de 97 locales comerciales, hay menos de 40 abiertos. Muchos ya cerraron sus puertas, hay muchas personas que ya están sin trabajo definitivo. ¿Cuántos cerraron para no abrir de vuelta? Bueno, por lo menos 10 o 15, esos ya han cerrado. Y realmente es un panorama complicado, porque aparte de lo que está pasando en Argentina, como que en un corto plazo no se va a revertir. Entonces, estamos ante una problemática que se lo planteamos al Presidente de la República, se lo planteamos al Ministro Cardoso, vinimos con una delegación a manifestarle lo que está pasando en Colombia. Y yo entiendo que he compartido con el Gobierno las medidas que se han tomado, pero puntualmente con el sector turístico en el Departamento de Colonia y el sector comercial no se le asistió de la forma que se tendría que haber existido para permitirle llegar al día después. ¿Qué faltó de asistencia? El tema es que se tomaron medidas en general a nivel de turismo, y Colonia es un caso muy particular, porque en realidad, por ejemplo, si uno analiza el destino del Este, es muy probable que el destino del Este en el verano levante y tenga otro panorama. Nosotros ya veníamos desde el año 2017, como decía, por el sistema cambiario, por el valor del dólar de la Argentina, veníamos realmente muy golpeados, y esto, bueno, el 95% de nuestro turismo es argentino. Hay que apostar al turismo interno, pero bueno, sabemos que también hay que hacer un gran esfuerzo, que no es lo mismo, entendemos que desde la Intendencia de Colonia tiene que haber una mayor participación, porque hoy por hoy, la mayor parte de lo que se hace es a nivel del esfuerzo de los privados. Entonces, la Intendencia de Colonia va, por ejemplo, a la FIT, a la Feria Internacional de Turismo Argentina, pone un stand, entrega folletos, es mucho más que eso. Tenemos que empezar a buscar otros mercados, tenemos que empezar a apostar también a buscar mercados en el sur de Brasil, donde hay mucha gente que se siente identificado cuando viene a Colonia, tenemos que empezar a buscar mercados en el exterior, y tenemos que atraer a las segundas residencias. Eso es otra cosa que nosotros ya le habíamos planteado a la Ministra de Quechichat. Y tenemos un potencial en Colonia, como tú decís, que hay muchos argentinos que se quieren venir a radicar en Uruguay por un tema geográfico y de cercanía. La zona de Colonia, la zona de Carmelo, está siendo muy atractiva. Existen llamadas a las inmobiliarias de consulta para poder ir adquiriendo propiedades. Yo creo que nos tenemos que preparar a traerlos, que se instalen colegios privados, colegios bilingües, colegios privados. Tenemos que impulsar eso. El argentino que viene a instalarse económicamente, además, está bien. Y me imagino que parte de las preguntas, lo que estás diciendo, es si esos servicios cuentan el departamento, como algunos colegios privados. Por eso, tenemos que incentivar más en algunos puntos del departamento, los colegios privados, bilingües, de las caderas de estudio, de colegios internacionales que ellos necesitan. Eso es una realidad. Y, bueno, a nivel de la salud estamos bien, pero tenemos que acomodar el cuerpo a las necesidades también de estas personas, de estos grandes inversores, en muchos casos. Y, sin duda, que gracias también a las inversiones que han ido realizando, uno va a la zona de Carmelo, y Carmelo cambió. Es una zona que es con un potencial impresionante y parece que fuera otra parte del país, otro mundo. Y, bueno, hay que darle comodidades también para que se vengan a... Nibia, tenemos que cerrar, pero ahora que dijiste eso, y todos los cambios en Colonia, y el año pasado mucho de lo que hablamos es lo que sucedía con las aduanas y Puerto Camacho. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por ejemplo, yo he visitado Puerto Camacho. Lo que a veces falta en este país son controles. Hay que establecer controles, pero también hay que darles facilidades para que vengan. Por ejemplo, te digo lo que hemos estado luchando con el aeropuerto de Carmelo. El aeropuerto de Carmelo le sacaron la categoría internacional. Entonces, alguien que quiere venir a Carmelo, un empresario, un inversor, tiene que ir a aterrizar en Colonia, y de Colonia ir para Carmelo, al aeropuerto. Digo, primero tiene que ir a Colonia, y después... ¿Por qué le sacaron al aeropuerto? Una decisión del gobierno anterior, del presidente con el ministro, y bueno, eso fue un perjuicio, porque digo, vos sos un empresario que tenés a tu familia, Carmelo, que querés invertir, querés salir de tu oficina... ¿Por lo cuenta con todas las condiciones, el personal como parafuncional, de forma internacional? Bueno, hay que hacer una pequeña inversión, y sin duda, edilicia, y hay que poner infraestructura. Pero poniendo eso, yo creo que es una zona que amerita que el gobierno haga esa inversión, y que amerita que se mejore la infraestructura, y que amerita que tengan los funcionarios acordes, por la importancia que tiene. Y en cuanto a que... Y poner una aduana también. Claro, por eso digo... Es decir, acá entra y sale gente, pasan bolsas, nadie sabe lo que entra y sale. Bueno, en la frontera, a ustedes capaz que les resulta un poco extraño, pero en la frontera, que se ve la costa argentina del otro lado, el tema de las lanchas, y el tema de eso es muy común. Es más, en la playa de La Graciada, hace unas semanas, había cinco personas que desembarcaron en un lanchón, en forma indocumentada, digamos, que venían provenientes de Argentina. Estas cosas pasan. Seguramente unos patriotas que querían reeditar el desembarco de los 33. Pero pasa, digo, todos sabemos que en la costa Uruguaya es muy fácil el traslado de personas o de otras cosas, digo, es así. Sí, bueno, pero después nos quejamos de las cosas que entra y sale. No, no, pero por eso digo, tiene que existir controles. No, no, yo soy muy de controlar todo, digo, es la forma de mantener el orden, el control, porque si no existen las reglamentaciones, existe todo y no lo controlá, es como que no existiera. Nibia Reis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto realmente. A las órdenes. Muchas gracias. Bien, y nos vamos ahora...